bienvenidos nintenderos y nintenderas una nueva edición de nintendo files llega el domingo y con el nuestro repaso a los mejores juegos anunciados o confirmados para nintendo switch durante los últimos siete días una semana en la que parece que volvemos a recuperar la actividad con novedades alrededor de minecraft la saga de ley en los heroes digimon y hasta un estreno sorpresa ideal para halloween como siempre si quieren recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy no olviden suscribirse y darle a la campanita siéntense relájense quédense hasta el final y comenzamos moyan studios y blackberry interactive han revelado durante la edición de este año de la minecraft leaf la ventana de lanzamiento de minecraft legends el nuevo spin off de la popular franquicia de construcción centrado en la estrategia y acción que fue anunciado durante la retransmisión del último xbox ambet esta game show case según anunció sus responsables el juego se pondrá a la venta en algún momento aún por determinar de la primavera de 2023 además pudimos ver un gameplay de diferentes momentos del juego y he de decir que tiene mejor aspecto de lo que esperaba el estudio de desarrollo adquire ha anunciado a través de su canal oficial de youtube el estudio de desarrollo adquire ha anunciado a través de su canal oficial de youtube una edición directors cut de akiba street and dead and rest que se lanzará el próximo 20 de abril de 2023 en japón aunque sin fecha confirmada para occidente como viene siendo habitual en este tipo de ediciones aquí va a strip and dead and and rest definitiv edición incluye todo el contenido del videojuego base además de nuevos añadidos entre estos últimos destaca un nuevo escenario de la aventura protagonizado por la heroína de la katy raikkonen que presenta lo que se considera el verdadero final del juego por supuesto también se incluyen todos los trajes extra y las colaboraciones especiales publicadas hasta ahora el pasado 27 de septiembre tuvo lugar al estreno nintendo switch de the legend of heroes trails from zero el clásico rpg de la compañía nipona falcon y la pasada semana niponichi software ha confirmado la fecha de estreno de su secuela trails to assure 14 de marzo en eeuu y 17 de marzo en europa el juego continúa la historia de lloyd banning y sus compañeros tras la dramática conclusión del juego anterior un jrpg muy recomendable tanto por su excelente sistema de combate por turnos como por una historia que engancha desde el primer momento tras su paso por playstation vita y playstation 4 digimon world next order llegará a la consola de nintendo y dado el componente de crianza del juego y su carácter rpg parece un lanzamiento ideal para la híbrida en este caso hablamos de una internacional edición que estará disponible a partir del 23 de febrero de 2023 tanto en japón como del resto del mundo los jugadores se dedicarán a reclutar todos los digimon que puedan con más de 200 diferentes que han sido extraídos directamente de la serie de televisión es más hasta podrán llevar a dos compañeros al mismo tiempo para librar con ellos batallas aunque también podremos criarlos entrenarlos y alimentarlos para que la amistad con ellos se vuelva más fuerte todavía ¿Cómo puede esto ser? Oddworld Zone Storm el último representante de la saga Oddworld Inhabitants que salió a la venta en abril de 2021 en playstation confirma su fecha de estreno en Nintendo Switch la reimaginación de Oddworld Exodus y secuela de Oddworld New Fantastic estará con nosotros el próximo jueves 27 de octubre según sus autores estamos ante una versión optimizada para la híbrida de Nintendo esperemos que así sea pues el formato portátil puede dar una segunda vida a un juego que pasó injustamente desapercibido y para todos los aficionados a las plataformas de acción retro con toques de roguelike al más puro estilo Dead Cells hoy les traigo una interesante propuesta Bravery and Grit desarrollado por Reca Games y editado por Team17 destaca en un primer momento por su modo cooperativo para cuatro jugadores simultáneos que adoptarán las clases de mago, amazona, pícaro y guerrero pudiendo disfrutar de esta modalidad tanto online como de forma local todo ello en un modo campaña tradicional o en el modo Orda donde tendremos que hacer frente a incesantes oleadas de enemigos cada vez más poderosos estará con nosotros el próximo 15 de noviembre Remedy Entertainment Avisó hace unos cuantos meses que tenía la intención de publicar una versión para Nintendo Switch de Alan Wake Remastered que saldría a la venta en otoño desde entonces no habíamos vuelto a saber nada hasta el pasado jueves cuando el juego apareció por sorpresa en la consola híbrida de Nintendo además hasta el próximo 9 de noviembre permanecerá de oferta con un descuento del 20% lo que dejará su precio temporalmente en 23,99 dólares o euros en lugar de los 29,99 habituales además de mejorar los gráficos en comparación con el título original esta edición incluye las dos expansiones que recibió en su momento Mario Party y Mario Party 2 son los juegos elegidos por Nintendo para engrosar el catálogo de Nintendo 64 dentro del servicio Nintendo Switch Online más paquete de expansión teniendo previsto su estreno para el próximo 2 de noviembre estos dos títulos son dos obras míticas de finales del siglo pasado el primero es de 1999 y el segundo de 2000 que están basadas en una propuesta del universo de Mario que se ha popularizado con el paso de los años son juegos para toda la familia que se disfrutan con otros jugadores y de hecho Nintendo sigue lanzando nuevas entregas como el reciente Mario Party Superstars y continuamos con otra noticia relativa a la saga de Legend of Heroes la última entrega de la saga de Legend of Heroes Trails into Reverie ha fijado una nueva ventana de lanzamiento verano de 2023 como principales novedades del juego la posibilidad de alternar entre tres protagonistas en cualquier momento de la historia un sistema de combate táctico más refinado y una nueva área llamada True Reverie Corridor en la que podremos reclutar personajes jugaremos minijuegos y afrontaremos masmorras generadas aleatoriamente la desarrolladora de las islas canarias Radcliffe Gaines que acaba de publicar One True Hero un nuevo juego de plataformas en tres dimensiones que se puede comprar en la shop al precio de 14,99 dólares o euros en esta aventura nos enfrentamos a zonas de plataformas con arriesgados saltos aunque también habrá tiempo para el combate contra enemigos y la resolución de puzles podremos personalizar las características de nuestro personaje gracias a un árbol de habilidades así como conseguir coleccionables repartidos por el mapa todas estas características están envueltas en una historia cinematográfica con momentos cómicos y épicos pensados para toda la familia y de esta manera damos por finalizado nuestro domingo direct del día de hoy un repaso a los juegos más interesantes anunciados para Nintendo Switch durante la última semana si les ha gustado y quieren ayudar al canal no olviden suscribirse, darle a la campanita compartir el video en sus redes sociales o dejar su like y un comentario hasta la próxima ¡Night! Have a great night Finding joy when we're apart Should we go again? Yeah That's my way to play Nintendo Switch